Música Hola que están semácaros, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión haremos la lista de un super delicioso alambre que le pondremos La Liscada Lorteña Música Para esta sablosura ocuparemos Un kilo de carne de res en fajitas 800 gramos de champiñones 800 gramos de salchicha tipo asadero Un cuarto de quesillo Sal y pimienta al gusto Dos latas de ensalada capesina Cuatro pimientos Un cuarto de tocino Dos sabollas cortadas en julianas Dos dientes de ajo Y empecemos No empieces sin mi Ni tu sin mi Comenzamos cociendo los champiñones previamente picados Aparte echamos un poquito de aceite Echamos los ajos previamente picados y las sabollas Y los ponemos a sofreír hasta que tengan un color transparente Y nos ponemos a picar los pimientos en menos la que cante un gallo mi banda Que jugada fue esa Una vez que estén cocidos los champiñones Los colamos y reservamos Y ahora si Empezamos a agregar los limites poco a poco a mi banda Le agregamos un poquito de caldo de las verduras Viene la parte favorita de todos La proteína Meclamos muy bien los limites Hasta tener este resultado chingón Y por último no se nos puede olvidar La sal y pimienta recién morida papá Y el quesito Y listo mi banda A disfrutar Ay mamacita Y este es el resultado chingón que tenemos Y un saludo para todas las bandas que se han suscrito Y si el video te gusto Déjame tu comentario Dale a la meta arriba Activa la campanita Compártelo con toda la banda que conozcas Y hasta la próxima